Bueno, Desquiciado es un proyecto que tenemos con Gonzalo Tamagnini, mi socio. Nació de nuestra amistad, nosotros trabajamos juntos para el Colo Cejanovic. Hace cinco años, seis casi. Y bueno, decidimos tomar las riendas y hacer algo propio. Y nació Desquiciado Wines, que son todos vinos hechos con nubos de gualtadarín, de la finca de Jean Bousquet. Bueno, hoy por hoy tenemos un Malbec, un Cabernet Franc, tenemos un Pinot Gris. Entonces, ahora hace poquito hemos lanzado nuestra novedad de este año, que es la Garnacha. Y tenemos un corte que es de Malbec, Cabernet Franc y Merlot. ¿Cómo insertarse en un mercado que está plagado de nombres y marcas? En realidad yo creo que lo importante es tratar de hacer hincapié en la novedad. La gente por el nombre Desquiciado se ha sentido muy identificada. Todos tenemos nuestro lado Desquiciado. Muy argentino. Muy argentino, tal cual. Y bueno, con respecto a los vinos, tratamos de que la etiqueta y toda esa locura que representa el nombre de nuestra marca se vea reflejada en nuestros vinos, haciendo algo con un estilo particular. Y bueno, con la impronta de Gonzalo, que le gusta hacer cosas raras y ir innovando un poco en materia vitivinícola. Mirá, se ha dado una movida muy importante en cuanto a recepción de proyectos nuevos, de nombres que no son tan reconocidos en el mercado. Y eso está bueno. En Buenos Aires, más que nada, es donde la gente está empezando a buscar cosas nuevas, cosas distintas. Y bueno, la corriente por ahí de Buenos Aires se va moviendo hacia Rosario. Ya en Córdoba también está habiendo un crecimiento súper importante. Y bueno, lo que falta que termine de estallar es aquí en Mendoza, que es la cuna de la mayoría de los vinos que se comercializan en el país.